La lluvia va a estar presente en la mayor parte del fin de semana, empezando por las primeras horas de esta tarde cuando se prevén tormentas. Y aunque la temperatura ronde los 19 grados, las fuertes rachas de viento empeorarán la situación. Estas últimas condiciones se repiten mañana, aunque con intervalos nubosos que en principio no se prevé que descarguen lluvia. Sin embargo, para el sábado sí se espera que vuelvan las precipitaciones, especialmente a partir del mediodía. El viento amaina y aunque en la madrugada la temperatura mínima desciende hasta los 4 grados, la máxima será de 20. Y el domingo vuelven las tormentas y las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados. Hay que señalar que la semana que viene comenzará con lluvias, pero también se espera un ascenso progresivo de las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias!